Hola, hola. Bueno, hoy vamos a intentar subir el Tigüe. Estamos acá más o menos a 25 kilómetros de Chomalal. Vamos a subir por el sur. Estamos sobre ruta 40, camino hacia Buta, Arranquil. Así que bueno, vamos a ver si llegamos hasta la cima antes de la tormenta que está pronosticada para la tarde. A ver cómo nos va, si nos dejamos o no. Vamos a ver. Bueno, la cima del Tigüe en realidad está atrás de lo que vemos acá. Está aproximadamente a 2.500 metros de altura. Bueno, luego de cruzarnos nuestra anfitriona, nos pegamos un cagazo terrible, así que cambiamos el rumbo. Ahora venimos por otro lado, pero bueno, seguimos nomás. ¿Se le pasó el cagazo, compañera? No, me hizo transpirar esa. Que susto. Bueno, sigamos nomás. Bueno, pasamos ya toda esa vegetación con espinas incómodas para caminar. 40 minutos más o menos caminando por ahí. Falta menos. 40 minutos más o menos de las piezas. Bueno, esto no se veía de la ruta me parece Y pasamos el primer camino pedregoso con éxito Bueno, parece que el pronóstico era acertado No, se están por cubrir nubes Ya se vienen todas Ya nos queda menos Ese que está ahí, por forro, por estar ahí, no lo subimos Lo rodeamos Para seguir a la cima Por ahora el tiempo nos acompaña Buenas noches Este es el sector más alto del Tigüe Como ven, la tormenta ya está acá Se escuchan los truenos Allá está Lito Ahí va llegando Sabrialito Vamos, Sabri Bien, bien Casi me muero Bien Pero sigue igual Excelente Bueno, acá al lado del Lito Bueno, acá al lado del Lito El GPS marca 2557 metros de altura Ahí donde estuve recién Hay unos metros más Serán 2565 más o menos Eso es lo que marca acá al lado del Lito Eso es lo que marca acá al lado del Lito Así que bueno Vamos a pegar la vuelta Antes de que nos venga el agua Hemos llegado bien por suerte Volcán Romullo Todo el verano con tormentas en el volcán Bueno, ahora sí Llegamos todos Ya no podemos ir A volver Bueno, vamos bajando Nosotros subimos por ahí más o menos Por donde está ese pico ahí Esas piedras Y vamos a bajar ahora Por el cañadón que se ve a la izquierda de eso Que si no hay nada raro Debería ser más rápido Y más directo Nos agarró el agua Así que bueno Seguiremos bajando nomás con agua ahora Por el cajón Por el cañoncito Esperemos que esté más fácil Tenemos tanta suerte Que la tormenta vino con granizo Así que acá estamos bajo una piedra Esperando a ver que pare el granizo para seguir No son grandes pero bueno, molestan Algo ha llovido arriba Porque El arroyito trae agua Y nosotros venimos tan apurados bajando Más que nada por el granizo No habíamos ni tomado agua Ni paramos, nada No sentimos el cansancio Y nada Le metemos pata nomás Estas nuestras compañeras de aventura acá Nos van orientando Por la huella Para llegar sanos y salvos A la ruta La vaca también es el mejor amigo del hombre Se escuchan los truenos y las vacas nomás Ya nos falta poquito para llegar Donde está el auto Por suerte no cayó más granizo Eso sí que estaba feo Por eso la importancia de llevar los cascos de seguridad A las salidas de trekking Nunca se sabe No hagan como nosotros Llegamos Cuatro horas y media subiendo Y con el miedo al granizo Tardamos dos horas en bajar Veníamos rapidísimo Se nos olvidó el cansancio Todo Y caminamos Catorce kilómetros La lluvia sigue Pero parece que acá ya pasó lo peor Así que bueno No se vayan Porque todavía quedan fotos por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!